¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén de la mejor. Hoy vamos a volver a jugar a Planet at Freddy's. Hoy vamos a jugar al 3. ¿Y por qué he elegido el 3? Porque aparte de que es el que se me da mejor y podemos pasar la noche mucho más rápido, es porque contiene partes claves para el juego, digo, de la historia. Ah vale, estamos en la noche 1. Es que cuando pasé el ordenador, tuve que volver a instalarlo y tenía que volver a pasar malas noches. Bueno, como es muy aburrido estar todo el gato mirando cámaras sin que te aparezca ningún animatrónico, pues voy a pausar el vídeo y cuando aparezca el minijuego lo pongo. Bueno, ya se pasó la noche. Una cosa que no he dicho es por qué estoy grabando con el teléfono. Pues porque el programa que utilizo para grabar la pantalla del ordenador me da problemas a la hora de usar el juego. Bueno, a lo mejor ya sabéis que os movéis con W.A.S.D. 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 Vamos a jugar a la móvil para que ahora no se puede. Y ahora pasamos a la noche 2. Aquí ya empieza a moverse Springtrap. Ahí está. Se acaba de mover. Es que el audio es nuestra salvación. Se cae. Se cae. Y sigue ahí. Y ahora de repente me saltaron un Phantom. Os lo aseguro. Me salta un Phantom y me viene a ganar. Hola. Por eso se me rompe el audio y me obliga a bajar. Y entonces me salta un Phantom de golpe. Y luego me viene a Springtrap por los conductos. Oye, ¿cómo me está aguantando tanto el audio? No, bueno, entre estas alturas lo uso una vez y estaría ya roto el audio. Y sigue ahí. Aquí tengo una cara en el vídeo. Y como no es Springtrap aprovecha para ir así. Nada, ya está. Tampoco. ¿Cómo? Bueno, no me pueden matar en esta noche. Vamos. He llegado a la noche 6. He llegado a esta. Ah, mira, ahí está. Bye. Bye. ¡Suscríbete! ¿Dónde está la voz? ¿Me viene? ¿Me viene? ¡Ah, vale! ¡Si viene! ¡Si está ahí! Ya decía ya que me aguantara tanto el audio Y ahora, claro, no tengo el audio Vale, sé que están los conductores porque le he oído ¿Veis? Dios, 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 Dios Me viene, me viene Chicos, que me viene No está Me cago en... Y ahora, claro, una corre en el vídeo Mira, está ahí Y voy y le doy a la ventilación, no te digo Vamos, vamos, vamos Que me viene y me cruje Sigue ahí No, se ha movido Uy, menos mal Y ahora el minijuego No, se ha movido A ver, aquí no No, no está Cusa, ¿dónde está? Ay Mira, está ahí Mirando la cámara O sea, que hay alguien vigilándole Como no Como no Os digo que estén los conductores Pero no puede Le he cerrado el paso Lo dije Eh Ay Que no lo tengo cerrado Me contó Ahí Lo malo de los conductores Es que no puede reproducir el audio Aunque aquí sí La verdad es que los agones En la ventilación Me dan un poco igual Se pueden seguir cerrando Las escotillas esas Odio cuando salta la alarma Y se van apagando las luces Vale Ni vídeo Ni ventilación Voy a tener que darle El rebotal Que así Si alguien no lo sabe Se gasetea todo a la vez Me cago en Lo sabía Es que lo sabía Bueno Me da igual El número de la ventilación Ya os lo he dicho Vale Está aquí Chega ahí Hello Y sigue ahí Y sigue ahí Y sigue ahí Bye Ahora tengo errores En todo Vamos Vamos Alegría Tengo todo estropeado Si abro las cámaras No me va a asustar El Phantom Freddy Bye No ha funcionado No me cago en Una cosa que tengo Demostrada Es que a medida Que pasan las noches Esto se va haciendo más largo Ahí se ven Unos ojos Yo creo que son los de Springcraft Pero no estoy seguro Aquí también se ven Ah claro Esto lo he visto Esto lo vi una vez Ni se ve No sé Qué es eso Son como muñequitos Que se ven por todas partes No tengo ni puñetera idea De qué es Ay mía Que como estén Los conductos Ya me quedo sin audio Estoy acabado Vamos Estoy Acabado Ahora bajaré Intentaré solucionar errores Y entonces Me saltarán Y me parece Que me ha saltado El error En la ventilación Como no Ah mira Está aquí Está aquí Pues le voy a cierra Este conducto Porque va directo A la oficina Pero Dios De la que me he librado Lo que no sé Es como me he podido venir Si estaba en esa cámara Dios Qué potre he tenido Señores Qué potre he tenido Sí Me la juego Me la juego Me la juego Me la juego Vale Está aquí Vale Está en el fondo Sentado O está de pie No, sí La luz de chica Distorsiona un poco Muy bien Muy bien Voy a escuchar Que está aquí Vale Que me hemos pasado La noche 4 En un solo vídeo Aquí ya es cuando Se empieza a fallar Y te matan Todavía no me puedo creer Lo que me pasó antes A ver Espero que me apuestaba En esa cámara De repente Viene a matarme Y entonces La potre que he tenido Que ha sonado la alarma Vale Están los conductos Que se le puede oír Como no Lo que he dicho Se lo cierro Porque Está aquí Pero Si le he visto A ver Está ahí Y está Aquí A ver A ver Qué está pasando Que hay dos Spring Tramps Y un tercer Que viene A amargarme La existencia A ver Alguien me lo puede explicar A ver Es un error Del juego Que Ni leches pasa A ver Spring Tramps Ahora Estaba en dos cámaras Distintas Y de repente Va y me mata Qué pasa Que se ha clonado Que había Tres hombres Puedo expurar Si Se puede ver Está ahí Además En la cámara Se usa distorsión Así cuando Spring Tramp Está ahí Y se ha ido Vamos Pero se le puede ver A vosotros Os cuesta un poco verlo Pero Vale Ya No se ve la diferencia Está ahí Ahora si se la puede ver Se ve una silueta humanoide Y como no Audio error Sigue ahí Qué hago Si no tengo Cámaras A ver Es que Desde los conductos Spring Tramp Puede llegar En nada A la oficina Y como dije antes Aquí en la noche 4 Es donde empieza Es donde se empieza A fallar A ver Vale Ya tengo claro Que no está La La ventilación Está aquí A la puerta De la oficina Y ahora viene Y me mata Es que Lo he visto pasando A ver Pero como es posible Está en la cámara Vosotros lo habéis visto bien Está en una cámara Y Y me ha matado A ver ¿Cómo es esto posible? A ver Creo que Me voy a salir Del Friends of Friends 3 Y me voy a pasar Al 1 Si venga al 1 Este No hace falta Hacer la noche 1 A ver Debo usar mi técnica De tener las cámaras cerradas Y que bueno Se haga Mirar de vez en cuando La de Foxy La C Vamos Y ahora cuando suenga Ahora que sí Que de vez en cuando Usaré las cámaras Pero Que Más que nada Las voy a usar Para mirar a Foxy Y ahorrar batería Es que le he oído moverse ¿Veis? Está ahí A ver Ahora la cámara No la está enfocando Pero Ahora se puede ver Ahí un brazo En la mesa Vale Se ha movido Al cuarto Del consaje ¿Qué hago aquí Gastando batería? A ver Las puñeteras Alucinaciones Es que me ponen De los puñeteros Naurinos Si Uso mucho La palabra puñetero ¿Y qué? Vuelve a estar En el pasillo Es que Escucho pasos O todas las Alucinaciones Dios ¿Se ha visto La cara de poner Las alucinaciones? Eso Me trae mal Spinner Vale 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 Tenemos una puerta Cerrada La pirate Cope Vigilada Estos dos Vigilados Sigue ahí Se nota En la sombra Que provoca la luz Solo a la una de la mañana Y ya está Aquí Las dos Que diga Oh bien Se ha ido Vuelve a estar Aquí Estos dos Siguen ahí Y este Aquí Si el ventilador Va a consumir A la batería Vale Se oye una musiquilla De donde Mi agua viene Vale Este se ha movido Está aquí ¿Por qué se la pone El más activo? Bueno Cuando me super Esta noche O cuando me maten Corto el vídeo Porque si no Se va a hacer muy largo Llevamos 23 minutos Así que justo Pongo las cámaras Y yo oigo los pasos Hasta ahí Todos No se mueven ¿O qué? Toda la mañana Iluminación Un 44% Bueno y aquí Observando la camarita Bueno y aquí a todo esto he oído ruidos como no es que chicas se han movido ahora ya tengo que mirar las dos puertas pero sobre todo la de Bonnie que es el que está aquí esos postres han cambiado ahora son niños llorando a ver si Bonnie hubiera entrado no podría encender la luz ah claro se ha vuelto aquí a su sitio preferido ay que chica está aquí vale he oído pasos pero como ni me tenéis animatrónicos si os me gustan mucho me parecís muy chulos porque me queréis meter en un traje de animatrónico que yo no soy el que haces uno de esos niños y metió sus almas dentro de vosotros vale se ha ido ¿dónde mierda se ha metido? el Bonnie que no está vale estaba en esa cámara pero no la había visto vale me estoy arrasando venga son las 5 de la mañana avanza reloj avanza a todo esto no hay ningún reloj como se le guarda en la hora llevo un reloj de pulsera vale ya está uy que Foxy está aquí dios dios a todo esto a todo esto van a llegar a los 28 minutos no 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 ya 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 fuera fuera a que se cargue y me deje salir bueno fuera y bueno espero que os haya gustado dale like favoritos y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima adiós